Música Vamos a la cortina, vamos con el grupo número 4 que nos viene a mostrar un proyecto bien interesante espero que no le prenda fuego local Nuestro proyecto es una alarma de incendios Este es capaz de detectar calor, puede detectar humo y gas propano Trabaja con un sensor MQ2, trabaja con un LM35 y también trabaja con relé, trabaja con resistencia y con led y clara un albino 1 ¿Por qué lo hicieron con un albino 1? ¿Por qué no usaban otra herramienta? Bueno, albino 1 es una placa que es para varias funciones Entonces, se nos dio mucho más fácil programar un albino 1 ya que este tiene varios pines en los que podemos conectar todos los... ¿Cuánto tiempo trataron de hacer esto? Aproximadamente 3 semanas ¿Cuántos puertos hay? Muchos chicos ¡Ay, muy bien! ¡Muy 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 bien! Entiendo que esto lo ha tenido en la universidad ¿Por qué lo siguen en la universidad? ¿Es materia? ¿Es proyectos tirados? Vale, básicamente nosotros llevamos una materia que se llama arquitectura de computadora Entonces, en esta nos enseñaron que era la placa Arduino que se podía programar y es una nota final de esta materia de la cual nosotros decidimos hacer este tipo de proyecto ¿Nos va a hacer la demostración? A ver, si no... Vale, primero les voy a hacer la demostración del sensor de fuego Este, cuando detecta el fuego, va a encender acá el buzzer, que es la alarma y va a encender la bomba, que es la que va a soltar agua Bueno, también, la alarma se va a apagar hasta que los niveles de fuego bajen hasta que el sensor se...bájele, bájele Te pongo más tranquilo Te pongo un poquito más...el ambiente, un poquito más Cuando el sensor se enfríe También tenemos el de gas Vale, aquí hizo el cambio Teníamos el LED en verde Cuando el LED está en verde, este no había detectado el gas Luego, cuando lo detectó, cambia a rojo Cuando el detector ya no detecta el gas propano, el LED va a cambiar de nuevo A ver Aquí se cambió, a ver Ahora vamos a probar este humo ¡Claro! 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 Como... Fue peligroso Me confío Y después, así se...así se dio el fuego en el local de la Sola B ¿Vale? 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 Bueno, sería importante remarcar... ¿Vale a polvo? ...que nuestro proyecto también sería...si uno lo quiere para una oficina El sensor de humo tendría que estar un poquito más...ya...más bajo los niveles Porque como una oficina, se dan cuenta, no hay...no hay humo, ¿verdad? Pero si hay de muchas cocinas, los niveles tendrían que ser más altos Para no detectar una torpía quemada o cualquier otra cosa Y así no...no tiene la alarma Chivo...está genial el proyecto Si tuvieron más proyectos...espero Este fue el Grupo 4 Y espero más vida de pronto ¡Gracias!